Hoy presentamos los platillos volantes. Nos habla Ila Antonio. Tan solo he hecho mirar para arriba, simplemente por el hecho de mirar, o porque en ese momento yo no iba pensando en nada de nada, pero miré para arriba, me hicieron que mirara para arriba, y vi esa nave. Entonces cuando yo vi esa nave, ese punto que se movía, se apagó. Se fue apagando poco a poco, poco a poco, hasta desaparecer. Eso no creo que ningún avión hoy aquí en el mundo lo haga. Y si es acaso el avión ese que dicen que es el invisible, ni que va a lucir ni nada, me parece. El invisible no se ve siquiera. Bueno, pero es que lo bonito está que, de que lo veas aquí, de que lo veas aquí, de que lo veas aquí, y te haga una X, y te haga una X en el cielo. No solamente que vaya en línea recta, porque a mí me ha pasado en Morón de la Frontera, de decirle al Padre que me haga una X en el cielo, y entonces he visto, salió una nave por aquí, y salió otra, y hacerme la cruz perfectamente en el cielo. O hacerme la forma del triángulo en el cielo. El otro día, la visión, tú tuviste una visión aquí, que es parte con el tercer secreto de Fátima. O sea, todo el mundo tuvieron visiones, pero en particular, lo que él dijo, era ya sobre lo que viene. A ver, explica lo que dijo. Bueno, la visión que yo tuve, de las pocas que tengo, pero la que tuve, fue demasiado, que yo me quedé maravillado. Porque es que resulta, que cuando yo abrí los ojos, o sea, ya al final, a ver si me explico, porque estoy más nervioso en un flaco. Y entonces, explica cómo se hace. Yo me senté aquí, aspiré siete veces hacia afuera, la voz mía cambió, entonces ellos me miran a mí. En ese momento que me miran, no ve esta cara, porque esta cara yo siento dentro de mi cuerpo, dentro de la cara, como si algo se va transformando en ella, que me va cambiando. O sea, como un hormigueo que me coge toda la cara completamente. Y en ese momento que me miran, no me ven a mí. Pueden ver a Jesús en mi rostro, en mi cuerpo, pueden ver la figura iluminada, pueden ver muchas cosas, o lo que él vio. ¿Podemos hablar con Micael? Sí. Bendito sea esto, en el nombre de Yahvé, de Jesús y de María. Vamos a ver. Estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que decían? Vamos a ver. Estos hermanos, a ver, ¿qué es lo que decían? Micael, ¿cómo te puede cambiar tanto la voz? Micael, a Carlos Jesús. La voz cambia, porque este cerebro, este cuerpo falleció a la edad de 27 años, por una descarga celéctrica. El Espíritu de Carlos Jesús fue elevado arriba a los cielos, y el Padre Eterno hizo un cambio. ¿Cuál fue este cambio? El cambio fue que el Espíritu de Cristo entró a habitar en este cuerpo que usted le ve. ¿Son una sola persona, Micael y Carlos Jesús? No. Igual que este, ¿cómo es yo? Carlos Jesús y Micael forman un solo ser, una sola persona, o hay diferencias entre uno y otro? Hay diferencias, ya que yo estoy en el Espíritu, y que a los Jesús está en los cielos. Claro. Entonces, eh... El que le habla a usted es José de Arimatía. Ahora mismo no, cuando sí ayer cambió. Hay seres humanos, mi hermano, hay hermanos míos aquí abajo en la tierra, que cuando vienen aquí y me ven, entonces le pasan algo muy bonito, ya que la primera vez que me ve, siempre le tiene que llorar a los ojos, y el corazón se le pone a 220. Pero la mayoría de las veces, también hay casos que cuando me ven, cuando abren los ojos, el Espíritu de ese ser que está aquí de pie, se pega a mí porque quiere venirse conmigo por arriba. ¿Eh? ¿Qué podría decir de mi Espíritu? ¿No da mi Espíritu, por ejemplo, con usted ahora? No, su Espíritu está adentro. Tú estás hablando a través de la materia, a través de tu pensamiento. Pero el Espíritu tuyo está adentro de tu cuerpo. Y aquí está desde aquí, hasta la columna vertebral, que es por donde está metido el Espíritu. ¿En el momento que yo muera, por dónde saldrá mi Espíritu? Por la boca, en el momento de la expiración. Menos cuando es por corriente eléctrica, que sale a través de la caja torácica. ¿Y qué diferencia hay entre uno y otro? La muerte, evidentemente, debe ser más violenta, para que salga por la caja torácica. Bueno, cuando es por una descarga eléctrica, sí. Ahora, lo peor es cuando la persona es la piada viva, ya que el Espíritu queda concentrado dentro y no sale hasta que el cuerpo se descompone. ¿A Jesús le salió por la caja torácica? Le salió por la caja torácica, sí. ¿Por la descarga que tuvo? Sí, fue una descarga bastante pronunciada, unos 42 kilovatios. ¿Esta descarga fue premeditada ya por Micael para que pudiera ocupar su cuerpo? No, esta descarga fue programada por el Padre Eterno Jehová. Ya que si no hay otra vez, una gran descarga, el cuerpo no fallece. Porque tú te puedes acostar por la noche, pero por la noche tu espíritu te lo pueden robar. Si no me rezas, puedes bajar a algún espíritu negativo de lo que hay aquí en la tierra y te puedes quitar tú mismo el alma robándotelo. ¿Quién era antes, Micael? Bueno, primero fue Isaías, fue Jacob, fue... ¿Fátima también fue? No. Fátima no. Una de sus reencarnaciones fue Santa Teresa de Jesús. Para extirparle el espíritu de Santa Teresa de Jesús, tuvieron que hacerle una operación. Esa operación se hacía a través de un trazonido. Es un rayo que le entra, entonces, en la tercera... ¿Los extraterrestres? Sí. Porque evidentemente aquí la tierra no se puede hacer. No, no, eso no. Igual que los milagros. Los milagros, nosotros aquí actuamos de una forma que es cuando la persona tiene anestesia en el hospital. Cuando está en el estado de preoperatorio es cuando podemos obrar sobre ella para hacerle el milagro, para sacarle el cerebro, para hacerle algo en el cerebro.